Indica si hay problema, nos montamos Matando la competencia como Tano Mi conela está creciendo, flumbo santo Me están cayendo bendiciones como un santo En la mía con los míos, maná Estoy en la mía, solo mire pa' acá En la mía, facturando todos los días Porque sabes que estoy en la mía En la mía con los míos, maná Estoy en la mía, solo mire pa' acá En la mía, facturando todos los días Porque sabes que estoy en la mía Ando activo, aquí nunca se le baja Piden que salga, pero lo bueno se tarda Gusto caro, tengo un flow de clase alta Gasolina en mi blon, enrolo y parece una yarda Ruleta rusa, aquí gana el que se arriesga Tuve que ser león para sobrevivir la selva Diamante ruso, bailando en mi muñeca Tengo la corriente como Tesla En la mía con los míos, maná Estoy en la mía, solo mire pa' acá En la mía, facturando todos los días Porque sabes que estoy en la mía En la mía con los míos, maná Estoy en la mía, solo mire pa' acá En la mía, en la mía, facturando todos los días Porque sabes que estoy en la mía Estoy en la mía, solo mire pa' acá En la mía, facturando todos los días Porque sabes que estoy en la mía En la mía con los míos, maná Estoy en la mía, solo mire pa' acá En la mía, facturando todos los días Porque sabes que estoy en la mía Estoy en la mía, con los míos manda Estoy en la mía, solo mire pa' acá En la mía, pa' tu lado, todo el día